Bueno y se supone que cada invitado que llega a esta cabina es presentado por Aquiles Correa pero no podía perderme el honor del orgullo que siento de compartir no solo no solo renglón no solo profesión sino también compartir nación con un tipo de los más talentosos de la república el señor Juan Carlos Pichardo Jr. Juan Carlos Pichardo Jr. pero tú te fuiste tú te fuiste en un nivel Juan Carlos pero tú tú te fuiste en un swing tan acelerado que tú empataste a Fausto Mata a Boca del Piano con tres soberanos consecutivos ustedes son los dos que sostienen ese récord en la república aparte de un compromiso aparte de un gran orgullo ¿qué más se siente? No se siente muy bien sobre todo porque bueno para mí cuando yo inicié en esta carrera yo me di 10 años quizá para que la gente me conociera. Sí. Yo dije bueno quizá en 10 años yo quiero que la gente la gente se sepa mi nombre yo antes de comenzar en esta carrera yo recuerdo que en Don Deseo en la lavandería en Villa Consuelo yo le preguntaba a Correa y yo Correa y tú no crees que Jochi la recibía ya un día hasta que Correa se saltó y me dijo ven ven vamos a donde Jochi fuimos a ritmo primero. Sí, vamos el lunes. Yo tenía el número grabado como hijo de Juan Carlos Pichardo. Exacto. Y para mí se siente muy bien sobre todo por el apoyo y el respaldo que le ha dado la gente a mi carrera ni siquiera a mí. Yo creo que yo he recibido mucho cariño de la gente, del público, ha sido muy aceptado el trabajo que yo he venido haciendo y de verdad que se siente muy bien para mí no solamente un premio para Juan Carlos Pichardo sino también para mi familia. Adelante Correa. Tú eras de una generación, porque aquí se perdió la frontera a generaciones del humor en los años 2000 se perdió la generación, porque tú eras de un grupo que surgió en un momento surgiste tú, aunque tenían tiempo ya trabajando, León de Osoria, Gerard Usted, Jefferson, que estuvieron compartiendo junto con Eduardo ¿Cómo tú te sientes con esa generación? Tú que conociste la anterior cuando estaba tu papá en el humor, que fue la nueva generación del humor. Tú eras muy niño, pero tú viviste una parte, pues seguro que recuerdas. ¿Qué diferencia tuve entre aquella época y esta época del humor? Bueno, yo lo que veo es que quizá esta época del humor tiene la cosa más fácil para crear humor y no la sabemos aprovechar totalmente. No digo la mayoría pero creo que aquella gente para hacer humor y para nutrir el humor tenían que buscar libros, tenían que... estaban menos expuestos porque ahora mismo tú dices un chiste y tú dices quiero que el mundo lo sepa y lo sube a Inter Claro Aquella gente tenía que ir a verlo a Night Clubs tenían que anunciar que iban para Santiago yo recuerdo que mi papá llegó a hacer show en Santiago por una tortada y una batida viejo y mi papá en ese tiempo pegado Sí con... yo te estoy hablando que cuando te hablo de pegado que el Bugatti de mi papá en ese tiempo era un sastava que tenía Ese era el Bugatti de tu papá Tu papá que pegó tuvo dos personajes o tres pegados al mismo tiempo y tuvo a Don Máximo Exacto Tuvo al... Ay, pero qué carácter Ay, pero qué carácter y los gantes se dieron muy fuertes Los gantes se dieron muy fuertes y lamento yo tengo muchas cosas de ese tiempo Hola P, Caca Exacto Hola P, Caca Exactamente Ese tiempo yo no lo disfruté del humor de mi papá Pues yo nací en el 90 y para mí en ese momento yo disfruté mucho del teatro de mi papá Para mí esta generación tiene muchísimas cosas que puede aprovecharlas y quizá por como se ha cualquierizado el negocio de las redes sociales Digo el negocio porque hay gente que quizá lo ve como un negocio y para mí lo que estamos haciendo es contenido para cada día seguir debaratando las redes sociales Hablando de tu papá ¿En algún momento de tu vida has tenido un sube y baja? Sí, claro Yo creo que... Ey, brillante La pega a veces Brillante Yo he tenido Sí, he tenido sube y baja He tenido sube y baja emocional He tenido sube y baja económico He tenido sube y baja en la carrera también Yo entiendo que son El sube y baja es la vida viejo Para mí eso pasa siempre y nos pasa a todos Todo depende que cuando tú bajes depende como tú quieras subir Otra vez ¿Tú no tienes miedo a cuando? Ah, perdón que no te vi papá No, no, pero dale ¿Tú no tienes miedo a que llegue un momento en que la gente diga Ah, Juan Carlos Pichardo va a seguir No, porque yo estoy claro que va a pasar Yo estoy claro que va a pasar en algún momento por ejemplo cuando uno se pega aquí somos somos muy pocos talentos porque porque el país es muy muy chiquito y quizás hay muy pocos talentos que lo hacemos con el respeto con el que nosotros manejamos el arte y manejamos el humor entonces cuando tú tienes un talento que es potable para las marcas porque tú sabes que tiene una carrera limpia que tiene una carrera que la marca te dice mire, este muchacho no hace comentario ofensivo va de acuerdo con lo que yo quiero expresar en mi producto entonces como son tan pocos todas las marcas te quieren tú trabajas con todas las marcas y te dicen venga, pero están quemando a Juan Carlos Pichardo pero quizás que tú trabajas con muchas marcas en diciembre también con los shows eso pasa va a llegar un momento que la gente dice que va a decir ah hombre otra vez Juan Carlos Pichardo uno trata de mantenerse porque quizás yo trabajo radio pero en las radios yo no hago lo mismo que hago en los shows en los shows no hago lo mismo que hago en televisión en televisión no hago lo mismo que hago en el cine tampoco hago lo mismo que hago en Instagram uno trata de jugar con eso para que la gente no se canse de diferenciarse claro para que no se canse del mismo Juan Carlos en todas las áreas adelante Kuki K Juan Carlos un placer tú estás muy bien déjame decirte sí sí que venga de ti no 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 eso te iba a decir no soy quien para evaluar talentos ni para evaluar pero de verdad que lo que te he escuchado me gusta muchísimo pero no físicamente verdad sino en el trabajo no 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 lo que he escuchado no visto quien lo escucha y lo ve dice ay mi madre una persona que se haya ganado tres soberanos tiene que yo le doy que diga lo que quiera de mí que diga lo que quieras de mí haz lo que quieras de mí ya la haza señor estamos con picharlo dale define ahí que se siente Juan Carlos ser aquel aquel gordito que era gracioso déjame terminar porque no tú me escribes la pregunta y no me vas a hacer va a empezar a diferir va a empezar a diferir que se siente ser aquel gordito que era gracioso ocurre un cambio en su cuerpo o sea rebaja se pone en una dieta se pone en shake y sigue siendo gracioso porque recuerda que hay algunos que muchos lo quieren porque es gordito y luego entonces rebaja y la gente dice wow perdió la gracia no yo te voy a explicar eso no fue así te voy a explicar que es lo que pasa con eso viejo a mí me favoreció a mí me favoreció lo que pasa es que mentalmente y psicológicamente el ser humano no está eh acto para enfrentar cambios físicos en otra persona y aceptarlo y asumirlo como tal si que pasa con eso muy profundo si cuando tú ejerces una profesión donde tú vives de ser expuesto eh la gente nunca va a asumir un cambio físico y verte igual verte de la misma manera a mí al principio me daba temor que me ayudó lo mismo de las redes sociales yo fui haciendo que la gente viera mi cambio y que fuera parte de él que no es lo mismo que ha pasado quizá con otras personas que han tenido eh más tiempo que se operaron y no disfrutaban de la exposición de las redes sociales para que vean el proceso exacto entonces si yo de un momento a otro eh soy el gordo que da risa y te me aparezco en seis meses flaco dice perdió la gracia yo no perdí la gracia tú perdiste el libro no yo perdí el concepto que tú tenías de mí y por ende eso no te causa la misma sensación este muchacho debió entonces hacerlo así también no 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 porque son tiempos son tiempos diferentes espérate esto se vive a partir del 2006 para acá si no que no que 2009 no 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 2006 esto ahora el auge estamos hablando de 2009 porque tú y el beso 2006 pero aquí el plato fue 2008 con Barack Obama no te digo lo que quiero decir que no tiene 20 años no 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 le dio tiempo no le daba tiempo y la variática tiene como como algunos 15 o 20 años no pero yo te estoy hablando de uno que se hizo la variática espérate espérate dale vamos a darle mecho ya no porque la entrevista va bonita escúchida dale pa allá y no has perdió gracia no estoy de acuerdo con lo que dice Juan Carlos Juan Carlos ni contratos ha perdido tampoco tampoco porque está muy bien más de empresario mira ¿de quién es que te están hablando? porque yo le hice la pregunta a él adelante ¿cómo está hablando mal a mí? no no ¿cómo está hablando mal? ayer ayer a Freddy ok ahora le paro a Freddy a Freddy a Freddy me le ha funcionado eso corre a Siba Yeral para nadie mira Juan Carlos ¿dónde de ustedes te cuentas que tú podías imitar? yo creo desde desde muy desde muy pequeño yo porque es que yo empecé imitando familiares míos yo tuve la tuve la como la virtud y descubrir el don de que yo podía imitar una voz de una persona más adulta aún yo siendo un niño yo tenía algunos nueve diez años yo imitaba a mi tío incluso yo llamaba a mi papá desde mi casa que no era muy famoso el color ID ni nada de eso y hablaba como mi tío y él duraba 15 minutos hablando conmigo pensaba que era mi tío eso sí lo que me decía después era esto y yo imagínate con karaoke ahí en la casa que tenía así ahí fue que yo me di cuenta que yo imitaba Ricardo Arjona y después empecé a imitar Eddie Herrera y yo decía wow Eddie Herrera nadie lo imita empecé a hacer digo yo bueno pero vamos también a meter los personajes que a todo el mundo le gusta imitar que es Toño Rosario sí o sea sí tú me entiendes aquí cualquiera te dice no yo yo imito a Toño no se pone mira tú sabes algo yo sí y ya pero a mí hay gente yo me he topado con gente que me dice yo invito a Leónel Fernández escúchame escúchame dime si no cierra los ojos cierra los ojos y dice expresando que lo mismo que nosotros digo yo no tú estás hablando con la CH eso lo imitaré a Leónel sí no pues no si tú quieres imitarle a Leónel tú véndeme 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 una planta sí víájame mucho háblame de por ciento háblame de por ciento sí Juan Carlos en ese mismo tenor como imitador como imitador que eres qué es lo más lindo que tú has imitado de tu madre bueno yo creo que lo más lindo que yo he imitado de mi madre para mí ha sido el don del trabajo mi mamá esta es la fecha que no tiene que trabajar amén porque no 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 quizás por porque tengan abundancia pero mi mamá tiene tres hijos que se preocupan por ella y tú también no 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 relaja tiene tres hijos que se preocupan por ella y tiene una familia que le da todo todo el cariño no tanto no tanto lo económico sino sino como el cariño yo creo que el don del trabajo mi mamá no puede estar sin trabajar es tanto así que ya por ejemplo en mi casa se hace patel en hoja de hace 40 años y mami tú la ves que tiene que hacer cinco mil patel en hoja en diciembre hace patel el año entero y mira yo estoy llama a la gente te hace falta y yo a veces quiero decirle doña tranquilícese pero yo creo que eso la llena de vida entonces el don del trabajo para mí es una de las cosas más lindas que yo he podido imitar de mi mamá tu papá disfrutó de tus éxitos tuvo aquí tu primer soberano sí tuvimos un a salir grave se había doblado me sacaron a mí de lo que sí yo sé tú te acuerdas tú abrazaste a papi con una cerveza en la mano le dijo don pichalo ok tu papá pudo disfrutar de tu éxito cómo te sentiste tú al poder agarrar junto a él el premio mayor del humor dominicano mira para mí eso tuvo mucho valor y yo vine a descubrir el valor de eso de ese premio junto a mi papá al año siguiente donde ya él no estaba te lo digo porque esa noche del primer premio fue muy emotivo yo estaba nominado en dos categorías que era show de humor del año junto a carlos sánchez producido por rancés peralta y luego a renglón humorista del año mi papá duró 10 11 años viviendo fuera del país donde él cuando llegó aquí en ese momento me dijo mi hijo yo me siento muy orgulloso porque si bien es cierto yo nunca tuve que llamar a nadie para que te pusiera en ningún sitio y tú ha hecho tu nombre tú esa noche nosotros sentados en el teatro primero ganó ganó la categoría de show de humor y él me dice en ese momento que fue el primero me dice felicidades mi hijo yo nunca tuve uno wow eh y yo lo abracé yo soy duro para llorar yo lo abracé en ese momento y me sentí que que estaba haciendo sentir a mi padre orgulloso él siempre me lo manifestó pero en ese momento yo dije estoy cumpliendo como hijo cuando llega a la categoría de humorista del año entonces eh ahí subo otra vez porque gano humorista del año mi primera estatuilla como humorista del año y y él me dice que en ese momento me dijo bueno hoy por lo que vinimos no fue a competir más sin embargo Dios nos ha premiado con dos amén en ese momento eh quizá le di mucho valor pero mucho valor le di al año siguiente cuando gano humorista del año nuevamente y mi papá no estaba ahí para para celebrarlo conmigo o para felicitarme nuevamente y por eso cuando subí se lo dediqué y yo siempre he actuado para que mi familia se sienta orgulloso de mí no no porque me tenga que ver forzado a que ellos se sientan orgullosos sino que entiendo que con lo que ha sido mi convicción de vida he podido hacer el trabajo que ellos me vean como un orgullo yo creo que esas palabras de tu padre diciendo que tú has forjado tu carrera y lo has logrado por ti solo yo creo que tu papá desde el cielo en estos momentos te dice lo mismo tú quieres escucharlo sí tú quieres escucharlo tengo que decirte lo siguiente no solamente orgulloso por ser el padre de Juan Carlos Pizarro sino orgulloso porque él ha forjado su propio camino o sea él no ha necesitado de papá para llegar a la posición que él tiene eso es lo más importante cuando él ha podido desarrollarse desarrollar su talento y hacerse en los medios con él mismo por él mismo no con la ayuda de papá eso me enorgullece mucho más ay dios ay dios mío que 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 linda sorpresa men de verdad que gracias o sea mira yo me pongo yo te dije ahorita men yo soy muy duro para llorar eh hablar de mi papá nunca me me ha dado tristeza porque porque nosotros nosotros fuimos un un enllave muy grande eh yo yo voy a vivir celebrando la vida de mi papá no llorando su muerte no me no es que en algún momento no he llorado porque para mí para mí llorar no está mal pero saber quién fue mi papá y quién para mí siempre va a seguir siendo y mi madre también yo voy a vivir eternamente celebrando la vida de ambos dios es tan justo que se lleva a uno de tus seres queridos quien te trajo a la vida y te trae entonces a la vida uno de tus seres más queridos que Carmen Sofía así es Carmen Sofía hola papi ¿cómo está mi papito? tú te sorprenderás que con sólo dos meses ya pueda hablarte porque mi mami me prestó su voz porque necesitaba decirte algo muy importante y es que yo te amo demasiado y ella también así que nosotras te amamos te envié la guitarra porque me gustaría que me cantes la canción que me escribió mi tío Gerald estoy loquita por escucharla así que espero que me la cantes la guitarra se quejó pero Sofía vino en estos momentos Carmen Sofía la beba de Juan Carlos Pichardo y nuestra amiga Carmen Paniagua a quien agradecemos la complicidad en esta hermosa sorpresa dicen presente en la cabina de este programa de su cuenta Radio Show ay yo ahora que no lo vamos a grabar se va a quedar aquí entre nosotros eso yo creo que ay Dios ven así no así no ven mira que yo te puedo decir para mí eso para mí eso ha sido yo creo que el premio más grande que me ha dado la vida y cada vez que yo le veo la cara a Carmen Sofía yo sigo siendo más fuerte en mi vida por por ser quien quiero ser por nunca fallarle y cuando te hablaba de mi familia en general de que siempre he actuado para qué para que mi familia se sienta orgulloso de mí yo le doy muchas gracias a Carmen por darme ese regalo que es Carmen Sofía cuando yo trabajo el día a día y el yo poder ser una persona ejemplar si antes tenía sentido ahora tiene muchísimo más esto no se hace esto no se hace se lo he dicho elba mató una gente un día Carmen gracias Carmen madre porque Carmen hija no puede hablar aún gracias por la complicidad con la producción de este programa que ella era logrando gracias yo creyendo que estoy produciendo radio yo creyendo que estoy produciendo radio a la 12 señores hasta aquí nuestro programa teníamos música pero se nos complicó un poquito el horario muchos temas que tratar con Juan Carlos Pichardo Gera le toca a ustedes pedir Juan Carlos gracias por estar con nosotros y gracias por nacer en la República Dominicana Dios te bendiga muchísimo gracias señores gracias 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 Corre y viera lo dando